A mí que nadie me quite la voz Porque yo canto desde el corazón A mí que nadie me enseñó a llorar Y que aprendí yo solo a consolarme Prendí fuego al aire que respiro Cuando el cielo no me abriga los caminos Hoy la tierra me bendice a cada paso Cuando el mar se muestra embravecido Si la vida no me enseñó El camino sencillo Con mis pies de plomo marco el paso Por donde he venido Y voy al guido Y voy derecho Desmedido Yo voy a trecho Voy al guido Y voy derecho Desmedido Yo voy a trecho Soy el cielo de tu libertad Tengo la suerte de los adivinos Tengo la fuerza de una tempestad Y hago que el polvo baile como remolino Yo sé que un día aprenderé a volar Veré desde lo alto cada desafío Moveré montañas del lugar Y cambiaré hasta el curso de los ríos Si la vida no te enseñó Si la vida no te enseñó El camino sencillo Con tus pies de plomo Marca el paso Por donde he venido Por donde has venido Voy al guido Y voy derecho Desmedido Yo voy a trecho Voy al guido Y voy derecho Desmedido Yo voy a trecho Yo voy a trecho Yo voy a trecho Voy al guido Si la vida no me enseñó Voy derecho Un camino sencillo Desmedido Yo voy a trecho Voy al guido Voy al guido Voy derecho Y voy derecho Desmedido Y a mí que nadie me quite el amor Voy al guido Voy derecho Desmedido Yo voy a trecho Yo voy a trecho Gracias por ver el video.